Bueno, el motivo de esta segunda grabación está enlazada con la primera y que sirven ambas de ayuda de observaciones suplementarias de la entrada del blog relacionada con el problema del tronco de cono. Bueno, se refiere esta en concreto a la justificación de la fórmula del área lateral y también de la superficie del desarrollo plano del cono. Es lo que está indicado en las tres figuritas de abajo, de la parte inferior, que estoy señalando ahora, estoy indicando, y también a una sencilla justificación de por qué utilizamos esta fórmula que está marcada allá para calcular el volumen del tronco de cono. Bueno, empezamos. El tronco de cono es esto que está marcado en rosa. Podemos imaginarlo como un cono imaginario, que la llamamos cono completo, y lo marco con el número 2, menos el volumen del tronco del cono pequeño de la punta de ese cono completo que luego separo, la descarto, y evidentemente, imaginad que lo cortamos, que lo descabezamos, y entonces nos queda el tronco de cono. Bueno, lógicamente tenemos que hacer una resta de los dos volúmenes, y como el volumen de un cono es un tercio del área de la base por la altura, las alturas son a sub 2 y a sub 1 respectivamente, pues ahí tenemos la expresión que hemos utilizado en la entrada del blog para calcular el volumen del tronco de cono. Bien, en cuanto a lo que tenía que decir sobre el área de la superficie lateral del tronco de cono, vamos a separarlo un poquito, eso de aquí abajo, tenemos que imaginar la deconstrucción de la superficie lateral, obtenemos ese sector circular para el cono completo, y ese sector circular de color verde, el otro lo he pintado de color azul, para ayudar a distinguir uno de otro, y claro, de la misma manera que hemos hecho para calcular el volumen, aquí también tendremos que hacer una resta para calcular el área lateral de la superficie del desarrollo plano del tronco de cono. Ya hemos visto en el otro vídeo, en el que se titula de construyendo un cono, que el área lateral se calcula haciendo una sencilla proporción directa entre el área y la longitud de arco, la longitud de arco de su trazado, pues es pi veces el radio por la generatriz. Haciendo la resta de los dos desarrollos, tenemos pi por radio sub 2 por generatriz sub 2 menos pi por radio sub 1 por generatriz sub 1. Esta es la justificación de por qué usamos esta fórmula en el problema. Bueno, me parece a mí que se entiende bastante bien el porqué, y no hay que memorizar muchas fórmulas, solo que debéis entenderlas e ir paso a paso cuando hagáis estos problemitas. Bueno, espero que haya servido, y me despido hasta la próxima grabación.